Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Yo Monstro, una de las versiones del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se han hecho muchísimas versiones. Esta es una de las producidas por la productora Mikus, esa productora que durante los años 70 hizo tanto la competencia a la Hammer dentro del cine de terror británico, protagonizada por el magnífico Christopher Lee, que tanto trabajó para las productoras británicas, tanto para la Hammer, como para la Mikus, como para la Tygon. Era uno de los grandes actores del cine de terror, aquí interpretando al Dr. Jekyll, que le han cambiado el nombre, aquí es el Dr. Marlowe, y en vez de convertirse en Mr. Hyde, se convierte en el Sr. Blake. Simplemente les han cambiado el nombre, pero la historia es la misma que la escrita por Robert Louis Stevenson. Aparece también por ahí en un papel bastante importante de amigo de este Dr. Marlowe, Peter Cushing, habían trabajado en infinidad de películas, de hecho que en la vida real eran grandes amigos, tanto Christopher Lee como Peter Cushing, ya tener a estos dos actores en pantalla es un sinónimo de calidad, o sea, ya llenan la pantalla solamente con su presencia, y bueno, se han hecho muchas, muchas películas, basadas en esta novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De todas ellas, la mejor para muchos es la que se hizo en los años 30, llamada El Hombre y el Monstruo. De hecho, que sí, yo consideraría que como película, la mejor es la de El Hombre y el Monstruo. Se han hecho otras muchas, como el extraño caso del Dr. Jekyll, que también la tengo comentada en el canal, en la que interpreta a este Dr. Jekyll y Mr. Hyde Spencer Tracy, y luego también en El Borde de la Locura, le interpreta a Anthony Perkins, en la de Mary Rayleigh y John Malkovich, o sea, se han hecho un montón de películas con este personaje, y bueno, de todas ellas, la que ha quedado como la mejor, la más representativa o la que tiene más calidad, es la que se hizo en los años 30 de El Hombre y el Monstruo. Y como digo, puede que sea la mejor, pero a mí la que más me gusta es esta. Esta de Joe Monstruo es la que más me gusta. Puede ser que por tener a gran Christopher Lee haciendo de este doctor, Dr. Marlow o Dr. Jekyll, igual a la que le hayan cambiado el nombre, porque en realidad es el mismo personaje. Esa transformación. Christopher Lee era un actor muy polifacético, ha interpretado un montón de criaturas y de personajes dentro de lo que es la iconografía del cine de terror, el Conde Drácula es mi Drácula favorito, el Christopher Lee ha interpretado al monstruo de Frankenstein, ha interpretado a la momia, y aquí tenemos interpretando el papel de Dr. Jekyll o Dr. Marlow y Mr. Hyde o Sr. Blake. Como digo, no es la mejor película que se ha hecho del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Hombre y el Monstruo de los años 30, yo sí que diría que es la mejor interpretación que se ha hecho de este personaje, aunque hay muchas buenísimas. Me encanta también la película que se hizo, aunque la criticaron mucho, que decían que era muy flojita, la que hizo Spencer Tracy diez años después, el extraño caso del Dr. Jekyll. Incluso películas que ya variaban un poco la temática, como el Dr. Jekyll y su hermana Hyde, película también comentada en el canal, o Al borde de la locura, que también la comenté, de Anthony Perkins, que ya van un poco desvariando y mezclando el tema del Dr. Jekyll con Jack el Destripador, o con otras variantes, como haciendo que se convierta en mujer, y me gustan también. Pero objetivamente, la de los años 30, El Hombre y el Monstruo, objetivamente, yo diría que es la mejor película, mejor adaptación que se ha hecho del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero si yo tuviera que elegir una como favorita, yo elegiría esta de Yo Monstruo. Es que a mí Christopher Lee me gana. Aparte que es la película más sombría de todas, es como la más siniestra de todas. Aquí tenemos este Dr. Marlowe, que es un psiquiatra, que tiene una teoría, una teoría inspirada en Freud, que nos cuenta lo mismo, en realidad, que contaban las demás películas y lo que es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues que el ser humano tiene el bien y el mal en su interior. Y que se puede, mediante algún tipo de droga, mediante algún tipo de sustancia que intenta crear este científico, se puede, digamos que, separar, separar esas dos partes, separar la parte buena de la parte mala. Si se logra separar la parte buena de la parte mala, se puede anular la mala y solamente quedaría la buena. Por lo tanto, ya no había crimen, no habría delincuencia, no habría gente mala, no habrían asesinos, no habría nada. Se eliminaría la parte mala y solo quedaría la buena. Esa es la base del experimento del Dr. Jekyll y del experimento de este Dr. Marlowe. Lo que pasa es que aquí se nos cuenta que en realidad viene a ser lo mismo, que en realidad ya no nos habla solamente de una parte mala. Digamos que la droga que inventa este psiquiatra, este científico, psiquiatra, pero a la vez es científico, que tiene ese laboratorio en el sótano de su casa, nos habla de que hay una parte de nosotros, más que despertar, la parte mala, digamos que es la parte oculta, la parte un poco que tenemos que debido a las restricciones sociales no nos sacamos a la... lo que es esa parte que tenemos, que realmente es quienes somos, no la sacamos a la luz por esas restricciones sociales. Porque él, ese experimento, empieza a probarlo primero con animales y luego empieza a probarlo, ya no con él, sino empieza a probarlo con pacientes suyos. Primero lo prueba con un gato, el gato se vuelve totalmente loco, tiene que matar al gato, pero luego lo prueba con seres humanos, lo prueba con pacientes suyos y lo prueba con una chica. Pero la chica no se vuelve agresiva, como se vuelve el gato. ¿Qué ha pasado con el gato? Ha despertado, digamos, ese instinto más salvaje. Era un gato doméstico, un gato ya dócil, pero en su interior es un animal que en sus comienzos tiene un estado salvaje, o sea, hay un instinto salvaje en su interior, un instinto de cazador, un instinto que le ha llevado a la supervivencia. Ese es todo el instinto animal, todo el instinto del ser vivo en general, ya sea un ser humano, que como ya comenté en la película del virus Apocalipsis el ser humano pues es un animal, nosotros provenimos de los simios, somos de la especie de los simios, igual que un perro es un cánido, igual que un lobo, nosotros somos simios igual que es un orangután o que es un chimpancé. Somos una especie de simios evolucionados, pero somos animales. Es decir, todo ser vivo para su evolución, para su supervivencia, en qué se basa esa evolución, en qué se basa esa supervivencia de cualquier especie, se basa en el sexo porque es lo que hace que nos reproduzcamos y sigamos creciendo como especie y en parte en la violencia y la violencia en qué consiste esa violencia en la supervivencia, la violencia en cuanto a la caza, todo animal pues necesita cazar o necesita defenderse de cazadores, un animal es vivo no tiene que cazar pero sí que tiene que defenderse muchas veces usando la huida, otras veces usando la violencia para defenderse de sus atacantes o defenderse entre ellos, o sea, la violencia está ahí también como un medio de supervivencia y eso está intrínseco en el interior de todo ser vivo, por lo tanto el gato ha llegado a su nivel de depredación, de violencia, de estado más salvaje por eso se ha vuelto agresivo, cuando se lo inyecta a una de sus pacientes esta se vuelve como muy livinidosa, entonces es como que intenta seducirlo, le dice es que no te gusto como mujer y tal, luego cuando vuelve el efecto de la droga se pasa, es como que ella se acuerda, no es que no se acuerden en todo momento siempre en esta historia del Dr. Jekyll Mr. Hyde cuando se vuelve Dr. Jekyll cuando pasa de nuevo a ser el Dr. Jekyll sí que recuerda todo lo que ha hecho Mr. Hyde aunque lo haya hecho es como que es la misma persona con la misma mente simplemente que con instintos diferentes con restricciones de la vida y formas de ver la vida diferentes pero se acuerda de todo lo que ha pasado y esta chica se acuerda de que se ha insinuado a él de que tenía deseos sexuales con su doctor pero para ella eso es algo malo pero en realidad no es algo malo no es que haya despertado un instinto malo en ella simplemente ha despertado algo que tiene en su interior muy cerrado y que socialmente está y más en la época en la que está basada esta película que es en el año 1800 o por ahí pues estaba muy mal visto que una mujer pues intentara seducir a un hombre esto era un poco pues más bien de mujeres que se dedicaban a la prostitución no de una dama de la alta sociedad como es el caso de esta chica entonces es lo que dice él dice es algo que es natural son deseos naturales son deseos humanos que los tiene están encerrados ahí que están ahí que pertenecen a ti los tienes ahí encerrados pero han salido a la luz porque están ahí y no son malos tú la sociedad en tu mente es la que los hace malos cuando no son malos y esa droga lo hace que despierte lo que realmente llevas dentro reprimido y no sacas a la luz no sacas al exterior ya puede ser un instinto simplemente como el deseo sexual o cualquier instinto que tú tengas reprimido sea mejor o sea peor hay otro tipo también que es un otro de los pacientes que es como el no sé tiene pues una empresa o lo que sé es un tipo como muy autoritario como es muy le gusta como mandar sobre los demás pero cuando le inyecta la droga esta es como que se vuelve muy sumiso porque en el interior es una persona pues que tiene miedos que a lo mejor es insegura que ha pasado una niñez quizás en la que ha tenido abusos a lo mejor como el tipo bullying que se hayan metido con ella en su casa o en el colegio lo que sea entonces él se ha metido una coraza y ha forjado una personalidad externa que parece agresiva que parece autoritaria mandataria cuando en realidad es para ocultar esa personalidad que tiene interna que está asustada que tiene miedo porque le han hecho tener ese miedo desde que era pequeño y eso sale al exterior con la droga todo lo que tú tengas reprimido sale al exterior con esa droga o sea no es que saque la parte mala sino saca la parte que tienes reprimida que pasa que según las teorías de Freud se supone que la mente del ser humano se divide en lo que es la mente primitiva o reptiliana que es la de los instintos naturales los instintos con los cuales nacemos pues el instinto de supervivencia el instinto de violencia el instinto de hacer lo que realmente tu cuerpo te pide hacer deseo sexual deseo de atacar a alguien porque quieres imponer tu superioridad imponer tu vida por encima de la de los demás porque eso es la supervivencia la caza el estar en la manada en una posición más alta que otra o sea es el instinto primario con los digamos los el instinto sin restricciones con la base primaria los instintos primarios que tiene cualquier ser vivo para su supervivencia pero luego tenemos otra fase que es la fase de la como decía la fase de del ego que el ego es el reconocimiento de esos instintos primarios es decir como ser humano racional un animal no reconoce esos instintos pero el ser humano los reconoce esos instintos y luego es super ego que aparte de que los reconoce digamos que los reprime vive en una sociedad sabe que muchas cosas no las puede hacer tiene unas normas de comportamiento también para que haya una supervivencia porque si no sería un caos una persona que tenga todos esos instintos y no los sepa controlar sería un auténtico caos incluso los animales controlan esos instintos pero si estuvieran descontrolados pasaría lo del gato sería un animal totalmente salvaje incluso en cualquier sociedad tanto de animales racionales como el ser humano o irracionales como cualquier tipo de animal que se guía más por los instintos hay una serie de pautas que se llevan unas reglas a seguir y el ser humano esas reglas pues las lleva más a rajatabla porque las reconoce a través del ego y las quiere llevar y quiere digamos que seguir esas normas y cumplir esas normas porque el superego le obliga ante la sociedad a ser un humano pues un ser humano social un ser humano racional un ser humano pues que que está por encima ya que tiene el poder del conocimiento del raciocinio por encima de cualquier animal y entonces va a digamos que a reprimir todos esos instintos si el ego te hace reconocerlos el superego te hace reprimirlos ¿qué pasa? si esta droga anula el instinto primario el instinto digamos la capacidad reptiliana solamente quedaría el ego y el superego es decir sería una persona que sería súper correcta temerosa de todo lo intentaría hacer todo bien súper educada sería una persona que reprimiría cualquier instinto o sea un poco lo que hace la religión en realidad cuando se toma de una manera tan radical reprimir cualquier instinto cualquier pensamiento un pensamiento malo no, no tengo que castigarme tengo que eliminar esos pensamientos pero ¿qué pasa si se elimina la parte del ego y del superego y solamente queda esa parte esa capacidad reptiliana pues que sería una persona que no tendría ningún tipo de freno moral sería una persona que haría lo que le diera la gana en el momento que le diera la gana solo viviría por su placer personal la persona más hedonista del planeta solo viviría por esos placeres primarios solo viviría si le apetece tener sexo tendría sexo con cualquier persona le importaría una mierda violar a alguien si quiere algo lo cogería y le daría igual pelearse con esa persona o matar a alguien para conseguir lo que quiere no tendría freno solamente se basaría en esos impulsos en esos impulsos que le dan placer a esa persona ¿qué pasa? cuando prueba este doctor Marlow al final prueba la droga consigo mismo son esos impulsos los que saca todo lo que tiene reprimido a él en realidad es parte del mismo no es que se haya convertido en un monstruo el monstruo estaba dentro de su interior en realidad todo lo que él hace cuando se convierte en ese señor Blake y aquí no es Mr. High como digo aquí es el señor Blake son instintos que él tiene dentro el instinto sexual que tenía reprimido el instinto a lo mejor de violencia que tenía reprimida todos esos instintos salen a la luz todo ese al estar en una alta sociedad siendo una persona un doctor un psiquiatra un científico y estar codeándose con gente de la alta sociedad pues hace que esos instintos de gozar de la vida de manera exagerada tan placentera por decirlo de alguna manera no va a ser otra palabra pues eso lo tiene reprimido y eso se hará al exterior cuando se convierte en ese señor Blake ¿qué pasa? que eso se convierte como en una droga para él porque puede ser realmente el mismo disfrutar de la vida como realmente él quiere es como que explorar el sentir la vida sin ningún tipo de restricción ni moral ni física hacer lo que te dé la gana en todo momento sin que nada te pare sin tener nada de remordimientos creados por esta sociedad nada de remordimientos morales hacer lo que quieras cuando quieras es algo que te hace imparable y eso al final se convierte en una droga que hace que todas las noches las pruebe con él mismo inyectándose esa sustancia y convirtiéndose en ese señor Blake ¿qué pasa? que a medida que los placeres aumentan a medida que cada vez esa maldad en su interior va aumentando van aumentando los placeres va aumentando esa incapacidad de restricción consigo mismo va aumentando la fealdad de su rostro va cambiando su rostro ¿por qué? no dicen eso de la cara es el espejo del alma ¿no? un poco si tienes un alma mala un alma fea pues tendrás una cara con rasgos malos con rasgos feos ¿no? la fealdad de dentro de la maldad que tienes dentro saldrá al exterior es un poco un reclamo pero ¿qué pasa? que es lo mismo que la droga te va haciendo cada vez que estés peor físicamente que te encuentres peor pero es una adicción que no puedes parar por todo lo que te aporta él cada vez le aporta más placer toda esa maldad que saca al exterior todos esos eh impulsos ya no vamos a decir de maldad en realidad son impulsos malos porque hace lo que quiere en todo momento aunque sea algo malo aunque tenga que dañar a otras personas pero mientras más menos restricciones tiene más placer consigue estando con mujeres con prostitutas eh bebiendo peleándose por ahí cada vez quiere más cada vez quiere más como una droga cada vez aumentan más los placeres aumenta más esa maldad esa falta de restricciones aumenta la fealdad en su rostro la caracterización por supuesto estamos ante Christopher Lee la caracterización es brutal empieza poco a poco primero con la cara más pálida los dientes así como más grandes y más amarillos hasta poco a poco deformarse la nariz convertirse en una persona totalmente deformada de cara y cada vez va deformándose más en ningún momento y es lo curioso de esta película en ningún momento vemos la transformación como sí que hemos visto en otras versiones del Dr. Jekyll en ningún momento vemos esa transformación sin embargo juega muy bien esta película con las sombras está muy bien rodada muy al estilo inglés con encuadres cerrados que da la sensación de estrechez de encajonamiento muy a lo de Fischer traben y suaves la cámara siguiendo a los personajes muy a lo de Fischer está dirigida muy a lo de Fischer muchas veces la cámara está muy cerca a lo mejor de la cara del personaje dándole una sensación como de abombamiento dándole un aspecto de más deformidad o en ángulos así un poco extraños que le dan un toque perturbador aparte de que como digo es una película muy sombría utiliza mucho la oscuridad esos callejones londineses londinenses con esa neblina la utilización mucho de las sombras y hay una parte en la cual al final él se está transformando no en el señor Blake sino que se está transformando al final en el Dr. Marlow porque llega un momento en que la droga hace tanto efecto que tiene que hacer lo contrario en vez de ser el Dr. Marlow inyectarse para convertirse en el señor Blake ahora ya es el Sr. Blake y tiene que inyectarse para convertirse en el Sr. Marlow cada vez es más tiempo el Sr. Blake que el Sr. Marlow ya no necesita la droga para convertirse en el Sr. Blake ya se ha convertido en el Sr. Blake y necesita la droga para ser el Dr. Marlow pero cada vez dura menos siendo el Dr. Marlow se ha apoderado de él la parte malvada se ha apoderado de él la parte del Sr. Blake en todo momento él tiene dicho a los criados que ese Sr. Blake tiene una llave que puede entrar y salir cuando quiera que le tienen que obedecer en lo que diga como que si fueran su mejor amigo esto hace mosquear a Peter Cushing que es uno de los amigos de este Dr. Marlow pensando que ese Sr. Blake de alguna manera le está haciendo chantaje porque le cuentan una historia de que ese Sr. Blake pues atropelló a una chica una niña y entonces pues lo cogieron y le dijeron que tenía que dar una indemnización a la familia entonces él entró para coger un dinero a la casa del Dr. Marlow y firmó un talón con el nombre del Dr. Marlow entonces Peter Cushing piensa y al decirle a los criados eso de que este hombre pues está dicho por el Dr. Marlow de que puede entrar y salir cuando quiera tiene una llave de la casa que le tienen que atender a él como si fuera el Sr. de la casa aparte de que Peter Cushing es el abogado de este Dr. Marlow y ha dejado en el testamento todo su dinero a este Sr. Blake una persona que es capaz de atropellar a una niña y pasar de ella pues piensa de que este tipo le está haciendo una especie de chantaje a su amigo entonces empieza como un poco a investigar sin saber realmente de que este Dr. Blake se trata del Dr. Marlow en realidad y a lo que me refiero del tema de las transformaciones que en ningún momento se debe transformarse y el juego que tiene con las sombras como digo la película está muy bien dirigida es que llega un momento que tiene que transformarse del Sr. Blake al Dr. Marlow entonces se inyecta y en vez de ver esa transformación de la cara como va poco a poco convirtiéndose del Sr. Blake al Sr. Marlow al Dr. Marlow se ve en la sombra se ve la sombra de él como se empieza a mover y luego cuando lo enfocan ya vemos lo que es la cara del Dr. Marlow en estado normal pero lo hemos visto en sombra no hemos visto esa transformación o desestransformación en ningún momento físicamente no lo hemos visto sin embargo queda como más perturbador como más siniestro verlo a través de las sombras como digo esta es la versión cinematográfica más sombría más siniestra no es la mejor que se ha hecho yo sigo pensando que la mejor objetivamente es el hombre y el monstruo de los años 30 pero a mí personalmente y esto es algo subjetivo a mí esta es la que más me gusta ¿por qué? porque tenemos al gran Christopher Lee con una caracterización brutal tenemos la dupla Christopher Lee Peter Cushing y luego también es la película más sombría la película más oscura para mí es la película más terrorífica tiene momentos muy terroríficos cuando va persiguiendo una prostituta por estas calles llenas de neblina para matarla con un bastón esa caracterización tan buena de Christopher Lee luego también tiene un sueño Peter Cushing cuando le dicen el incidente este de la niña y tal en la cual vemos a este señor Blake es un sueño así como que se ve muy difuminado y se ve como la cara distorsionada y como que no tiene boca y se ve un aspecto realmente como de pesadilla pero muy terrorífico es a mí esta película de todas las que las versiones que he visto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a mí esta es personalmente a mí la que más me gusta yo monstruo o yo el monstruo poco más que contar o sea aquí spoiler es tontería porque se han hecho tantas versiones de esta película o sea de esta historia se han hecho tantas versiones que es es tontería ya explicar el final como acaba pero bueno película súper recomendable o sea si os gusta el cine de terror británico os gusta Christopher Lee Peter Cushing los maquillajes que usaba Christopher Lee si os gusta la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde esta es muy buena ya digo no es no tiene nada original con respecto a las demás salvo que le cambian el nombre del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde pues Dr. Marlow y Sr. Blake pero a mi personalmente me parece como la más oscura la más sombría si no quitamos la del borde de la locura lo que pasa es que esa era muy rayante la de Anthony Perkins esa era muy muy rayante quizás ese es el Dr. Jekyll el Mr. Hyde más sangriento más brutal un poco el más loco de todos era una especie como de Norman Bates pasado de vueltas y y también era una película así muy sombría pero tenía un rollo como más videoclintero más ochentero esta es más sombría es más lúgubre a mi esta versión es la que personalmente la que más me gusta bueno poco más que decir ya espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentar otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre